Hola jóvenes, ¿cómo van? El día de hoy quiero mostrarles este cartuchito que compré para la NES. Uno a veces quiere jugar muchos juegos o simplemente ni encuentran los juegos unos fáciles para comprarlos o simplemente pues no están en el mercado. Entonces, este cartuchito trae 500 juegos en uno. Estaba muy barato en Aliexpress y quise probarlo con mi NES. Vamos a ver cómo nos va, cómo son los juegos, qué tiene por dentro y a recordar todos esos juegos que nos hicieron feliz en nuestra infancia. Entonces vamos a ver si eso es posible y si mi NES no explota en el camino. Entonces, vamos para allá. Entonces metemos el cartucho de la NES, la prendemos y funcionó. Entonces miren que es un menú muy normal, me pareció a muchos otros que ya hemos visto. Para desplazarnos por él simplemente le damos con la cruceta hacia arriba y abajo y para entrar con los juegos simplemente, o a los juegos pues le damos Start. Y ya entra el juego. Ya para salir simplemente le damos Reset en la consola y volvemos al menú principal. Entonces empecemos a probar los juegos y a recordar nuestra infancia. ¡Aquí va! ¡Irıh! ¡A潜在 en el video! ¡Irıh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal